Animales salvajes que podrían devorarte en segundos. Foca leopardo. Esta foca es extremadamente agresiva. No le teme a nada ni a nadie. En cuanto ve presencia humana, va directo al ataque. Sus presas habituales son el pingüino, peces y calamares. Una vez que han mordido fuertemente cualquier parte de su presa, sacuden con extraordinaria violencia su cabeza para golpear contra el suelo a su víctima hasta rematarla. Pitón reticulada. Esta serpiente puede ser la más larga del mundo, pues sus ejemplares son los más largos que se conocen. En estado salvaje, pueden superar los 10 metros y pesar más de 200 kilogramos. Un ejemplar adulto puede matar a un humano y tiene la capacidad de engullir grandes animales como jabalís, ciervos e incluso leopardos.